ok como siempre les digo entonces muy buenas tardes estimados alumnos del segundo nivel medio les habla aquí su profesor de ti elias rojas con una nueva clase que vamos a ver en esta clase en la clase de esta semana como corresponde dice ahí el título utilizando las herramientas de docs y web ok vamos a ver un par de herramientas de cómo se llama esta aplicación documentos de google que también son muy similares a las que hay en microsoft word pero más centrado obviamente en documentos y después vamos a mostrar la pregunta esencial al final la cual ustedes van a tener que completar como trabajo práctico ok el objetivo de la clase como pueden ver ahí utilizar las herramientas presentadas para corregir nuestro trabajo esto es más que nada para corregir corregir errores que se vea más visualmente atrayente entre otros les recuerdo también estimados alumnos del segundo nivel medio del 6 educación para todos que esta clase pertenece a la semana número 10 entre los días 3 al 6 de mayo bienvenida también marcela zamora creo que acaba de ingresar también exacto ahí está bienvenida a marcela bueno como es un clásico de mi rutina hablamos un poquito de qué fue visto la semana anterior y ahí dice agregar texto pero eso no debería estar ahí así que con permiso mala edición ahí tuvimos mala edición la semana pasada nosotros vimos la forma más de forma más detallada obviamente y minuciosa cuál es la diferencia entre documentos y word vimos cuál era el que más nos convendría ya sea por sus utilidades y herramientas por su precio por su conexión por su guardado etcétera ¿cierto? vimos en cierta manera cuáles eran las ventajas y cuáles eran las desventajas de cada uno al final tuvimos que escoger cuál personalmente era nuestro favorito muchos decían word muchos decían documentos yo utilizo más microsoft word pero no quiere decir que documentos sea una mala aplicación cierto también vimos cómo hacer una tabla en documentos cierto que era nuestra pregunta esencial para hacer nuestro horario de clases hay algunos que todavía están pendientes de revisión pero la gran mayoría ya los revisé durante el lunes si no me equivoco así que felicito a los que cumplen con los tiempos de envío que decimos la pregunta esencial del jueves se tienen que enviar a más tardar el lunes así que muy buen trabajo chicos los felicito a los que lo hicieron los que todavía no lo han hecho pueden hacerlo pero recuerden que mientras más se va aplazando su entrega van a tener descuentos en sus notas ok así que por favor pónganse al día con las preguntas esenciales ahora hablemos de la clase de hoy cuál es la importancia de la clase de esta semana como dice ahí es dar a entender que las herramientas no están ahí para sólo rellenar nuestro apartado no están como un adorno no está para que creamos o esto tiene más cosas cierto sino que tienen un uso y durante la semana 10 veremos con detalle cómo funciona cada uno y luego arreglaremos un texto utilizando las herramientas antes nombradas prácticamente ese texto que vamos a arreglar va a ser nuestra pregunta esencial de esta semana bueno y también como siempre les digo vamos a comenzar entonces la clase si usted está tomando nota por favor avíseme para ir yo un poquito más lento y también si es que yo avanzo muy rápido y usted está escribiendo estaba copiando algo yo puedo devolverme a la diapositiva anterior siempre que usted me lo pida muy amablemente yo encantado me devuelvo y si usted está viendo la grabación un saludo a la gente del futuro que está viendo esta grabación también si ustedes escucharon algo o leen algo interesante póngale pausa al vídeo copien lo que escucharon o leyeron y después póngale play alguna explicación no quedó clara pueden devolverse un poquito el vídeo pueden retrocederlo y listo estaríamos todos contentos entonces el título de esta semana para la clase de tecnología de la información y las telecomunicaciones va a ser las herramientas de docs slash word más que nada centrado obviamente en documentos porque word tiene las mismas herramientas que vamos a ver en general ustedes ubican quién es el personaje que está aquí en esta imagen shakira shakira la cantante exacto shakira no no porque si son memes esto pero no sé menos que no poner eso tenemos que responder a esta pregunta ancestral que se ha hecho durante años durante siglos que son las herramientas y las herramientas son elementos que tienen los distintos apartados de oficina es apartado de oficina todo lo que está relacionado obviamente con microsoft office ya sea word excel powerpoint entre otros para mejorar obviamente en distintas cualidades nuestro trabajo obviamente para mejorarlo estas modificarán según tus necesidades tu documento tu trabajo y el uso correcto de las herramientas ayudará a que nuestras creaciones mejoren suban obviamente su nivel tanto estético lo que nosotros vemos como su nivel profesional yo puedo hacer algo que se vea estéticamente bien pero si tiene por ejemplo un montón de falta de ortografía no se vería muy profesional puedo escribir un texto totalmente profesional pero estéticamente quizás se vea también un poco aburrido por eso nosotros en este caso en las presentaciones usamos estos cuadros como márgenes destacamos palabras en negrita o en subrayado ponemos títulos también ponemos imágenes ya sean imágenes divertidas o imágenes necesarias para que nuestro trabajo se vea estéticamente atrayente para todos ustedes porque ustedes se imaginan si estas presentaciones fueran solamente texto así aburrido y yo estuviera leyendo todo el rato de estos textos la clase sería miren al profe leer una presentación y no obviamente las clases no deberían ser así las clases deberían ser el profe leyendo la presentación pero también dando explicaciones y enseñanza de las cosas que nosotros estamos viendo seguimos si están tomando nota yo creo que lo más necesario de tomar nota es la parte de las herramientas no que son las herramientas sino cuando toquemos cuáles son las herramientas y para qué sirve cada una ahora ¿por qué es importante usar las herramientas? bueno y si bien lo dijimos antes obviamente su importancia es mejorar nuestros trabajos ¿cierto? mejorarlos para que suban su calidad estas pueden mejorar obviamente no solo en su diseño visual también en la calidad ortografía profesionalismo entre otros su calidad va a aumentar su nivel va a subir cada vez se puede ver mejor el otro día los trabajos que ustedes hicieron en haciendo como se llaman estos sus horarios de clases estuvieron muy bien presentados felicidades a los que lo hicieron y serían algunos de muy buena calidad otros bastante profesionales también ortografía no era mucho ortografía porque eran más que nada los días etcétera pero también estaba todo correcto como decíamos antes no debemos ser unos expertos en documentos o en Word para hacer buenos trabajos y además profesionalizarlos para que se vean estéticamente bonitos o de una excelente calidad para los usos que nosotros le queremos dar por si acaso yo en este en este modo en pantalla completa compartiendo la pantalla yo no puedo ver el chat por si acaso tengo que bajar esto volver a entrar etcétera así que si alguien tiene alguna duda o consulta por favor que prenda su micrófono y me diga y ahí yo puedo leer el chat incluso a continuación entonces veremos algunas de las herramientas de Docs y si bien muchas de estas herramientas te serán familiares esta semana las veremos con más detalle e incluso las vamos a ver con algunas demostraciones así que mientras tanto voy a abrir mi super carpetita de Drive de mi correo institucional no, me equivoqué de botón aquí está y ya tengo listo mi Drive bueno aquí pueden ver algunas de las opciones que tienen la primera parte de las herramientas esto lo vamos a ver con algún detalle después vamos a centrarnos más que nada en este primer apartado que es el apartado de texto o también conocido como el apartado de fuente ok se los voy a mostrar primero acá en la presentación y después les voy a mostrar cómo es en un documento de Google fuentes entonces abarca desde donde dice texto norm hasta este la visita el apartado de fuentes nos dará distintas opciones para nuestra escritura acá encontraremos qué cosas podemos encontrar estilos que es esta parte de acá en estilos podemos cambiar el tamaño y forma de la fuente según su uso para qué lo queremos usar queremos poner un tamaño para un título para un subtítulo para un encabezado para una firma para lo que sea para una cita como es ahí etcétera ok automáticamente vas a escoger un tamaño de texto y un formato de texto para que tú lo puedas escribir en tu título y luego en fuentes tenemos un apartado que se llama fuentes pero este es como tipos de fuente que obviamente cambia el estilo visual de las letras en este caso tú puedes escoger distintos tipos de fuentes como se les llama aquí ya sea el famoso Arial Calibri el Permanent Marker Comic Sense puedes agregar incluso más fuentes que tiene el apartado de Google y verla también las que las que te ofrece este mismo estas son las que ya ofrecen y aquí tú puedes agregar incluso más todavía estas más ya vienen supuestamente preinstaladas solamente tú tienes que aceptarlas ok si usted es familiarizado con words también lo puede ver y también tenemos el tamaño de la fuente donde podremos agrandar y achicar el tamaño de las palabras o letras que nosotros seleccionemos podemos seleccionar una palabra o una oración o un párrafo incluso o el texto completo y definir en qué tamaño queremos esas palabras o antes de empezar a escribir nosotros podemos definir de qué tamaño de letra queremos empezar a escribir ok y también tenemos estos apartados para qué sirven y este nos servirá para destacar de distintas palabras frases oraciones de distintas formas de qué formas yo puedo destacar por ejemplo por ejemplo si aprieto en la letra B enegrece las palabras seleccionadas o si lo tengo apretado de antes lo que yo escriba va a aparecer enegrecido como ustedes pueden ver aquí en este ejemplo con la palabra seleccionadas esta letra I que aparece un poco doblada significa italics italics es obviamente darle una curva a las palabras como pueden ver aquí le hará una curva a la palabra tal como se ve en la palabra palabras deberían estar derechos ahora está con una pequeña o ligera curva que normalmente se usa para hacer citas poemas canciones o incluso para decir onomatopeyas ¿saben lo que es una onomatopeya? no profesor yo sí ¿qué es una onomatopeya? son sonidos pero expresados como palabras por ejemplo como tock tock o kaboom cosas por el estilo exacto muy bien una onomatopeya es como una representación abstracta en palabras de un sonido muy bien excelente en ese caso muchas veces usan también estas italics o la i obviamente esa u con una rayita abajo subraya las frases que quieras por ejemplo en los títulos o algo que yo quiera destacar como ustedes pueden ver en este título de aquí arriba o en esta palabra quieras aparecen con un subrayado las palabras que yo seleccione o si seleccionas opción antes y empiezo a escribir van a aparecer entonces una subraya tenemos esta letra a con una barrita abajo que obviamente cambia el color de las palabras empiezo a escribir es como si yo cambiara de lápiz se me acabó el lápiz negro y ahora empiezo a escribir con otro color por ejemplo aquí empecé a escribir con rojo es de mala educación escribir con rojo es verdad y por último tenemos este como lápiz cierto y destaca con colores lo que selecciones así lo que yo escriba lo va a destacar es como el mismo de esos lápiz brillantes que nosotros tenemos los lápices destacador exactamente eso lo que yo seleccione lo va a destacar ya sea si estoy tomando nota en un word o en un documentos ese lápiz me va a servir mucho para marcar las cosas importantes bastante útil ok así que ahora vamos a nuestro apartado de documentos aquí tenemos el apartado de documentos estoy esperando que cargue esto es un ejemplo para que vean cómo funciona ups escribí mal de nuevo se escribió junto perfecto entonces hablamos de que teníamos todos estos textos posibles este es nuestro apartado de fuente tenemos el apartado de título que si yo hago clic aquí me dice ah quiero agregar un título ok escojo ese tipo y su tamaño de letra ahora es distinto obviamente lo escribí mal listo aparece ahora en un tamaño más grande automáticamente lo cambió a 26 ok ese es el primero también puedo cambiar el estilo de letra poner letra distinta aquí está en Arial también tenemos la letra Oswald por ejemplo puedo en famoso Comic Sans veamos otro tipo de letra que se vea también normal como el Calibri todo lo que yo marque puede cambiar su estilo o Roboto bueno se ve bastante normal de hecho este y el Arial se ven bastante similares mejor escojamos otro para que se vea un poquito más la diferencia uy esto se ve más elegante ok entonces según el tipo de letra que yo escoja puedo cambiar entonces el estilo y como ustedes pueden ver acá aquí tengo el apartado donde yo puedo cambiar el tamaño yo puedo marcar lo que yo quiero cambiar el tamaño puede ser minimizar el tamaño de la letra disminuirlo o también aumentarlo y acá tenemos el apartado donde dijimos que podemos destacar palabras de distintas formas por ejemplo yo puedo ennegrecer atención a la palabra hola porque ahora está un poco más ennegrecida está más marcada para que se vea la diferencia con el mismo estilo de letra tenemos también este es un ejemplo vamos a ver cómo funciona la cursiva ocurre una ligera curvatura bastante leve ahí está sin sin curva con curva sin curva con curva y como dijimos antes esto es muy bueno para hacer citas luego tenemos el subrayado yo marco lo que escribí subrayado o después ya lo que yo escriba ya va a aparecer automáticamente con subrayado ven empieza a aparecer automáticamente funciona con los demás también y por último podemos cambiar nuestro estilo de o sea nuestro color lo que marquemos cambia su color y también podemos destacar con este destacador nosotros podemos coger el color con el que queremos destacar lo que seleccionemos por ejemplo con verde o ya sea con amarillo como un destacador que usamos nosotros día a día no te aparece el calibri en tu celular en documento de google si profe en documento de google no me aparece ok si te sale la opción de agregar más fuentes que puede ser que te aparezca en el celular ahí tú puedes buscarla ok bueno y así concluye entonces esta parte o esta primera parte de el apartado de fuentes así vamos a dejar de compartir esta pantalla y volvemos a nuestra querida presentación luego de eso tenemos entonces las opciones de párrafo y las opciones de párrafo son estas que están desde aquí hacia el lado y las opciones de párrafo tenemos el primer apartado ese de aquí que es alinear y el que ocurre con eso el párrafo puede ser alineado hacia uno de los márgenes ya sea a la izquierda al medio alinearlo hacia la derecha o justificado tal como pueden ver acá está hacia la izquierda centrado o hacia la derecha o también puedes distribuir el texto en el medio sin importar las palabras como puedes ver en este ejemplo no se nota mucho a esto se le llama justificar lo voy a mostrar en la misma presentación mejor ya por ejemplo aquí está el texto justificado la parte que dice o puedes distribuir ok voy a dejar el texto alineado hacia la izquierda el cambio no es muy notorio en este caso pero ahora lo voy a dejar justificado hacia la izquierda justificado ahí se nota más pero a la a la izquierda justificado a la izquierda justificado como que trata de hacer de que todas las palabras de las líneas anteriores terminen en el mismo margen tanto al principio como al final acá obviamente no se realiza porque porque la frase es más corta pero si la frase hubiese llegado hasta aquí también todas ellas hubiesen quedado justo en el mismo margen ok entonces yo puedo centrarlo hacia la izquierda centrado o a la derecha o el justificado y en estas opciones de párrafo también tenemos este que se llama esa flecha hacia arriba hacia abajo con las tres líneas se llama interlineado y podemos agrandar o achicar el espacio el espacio que hay entre las líneas ese espacio esa división por ejemplo este espacio que está aquí en blanco entre la línea de arriba y la línea de abajo nosotros podemos agrandar ese espacio es ideal para trabajos en la educación superior porque digo esto porque en muchos trabajos les van a pedir hágame un reporte de cinco páginas y tú solamente escribiste tres páginas y media ok si no te dicen cuánto es el interlineado lo puedes hacer tú mismo poner un interlineado de dos o de tres etcétera después les voy a mostrar cómo funciona tenemos también las viñetas estas estas dos uno el primero es la viñeta con puntitos que se programa una lista con puntos no con puntos con puntos como en esta presentación esta presentación está usando viñetas estos puntos amarillos son las viñetas entonces para hacer una lista y también tenemos el abartado o las viñetas con numeración y se programa una lista pero esta vez con números y no solamente eso puedes configurarla para que en vez de números tengan letras o incluso también números romanos voy a mostrarlo ahora en nuestra presentación de documentos de google ok aquí estamos en el mismo texto voy a poner el texto todo en el mismo tamaño 20 creo que era 20 vamos a dejarle también la misma letra arial ok ups ninguno todo en negrita siempre subrayado ya ahí estamos ok entonces tenemos este apartado y teníamos el alinear donde yo lo que marque la línea que marque ni siquiera marcar el texto yo la línea que marque toda esa oración se va a ir ahora al medio o a la derecha el justificado va a quedar donde estaba antes pero lo puedo dejar a la izquierda al medio o hacia la izquierda hacia la derecha perdón cierto ok ahí yo lo puedo ordenar como yo quiera listo el interlineado que esto es muy interesante yo todo lo que marque va a aumentar la separación por ejemplo yo aquí tengo una separación de 1,15 muestra ahí la pantalla mi separación entonces es 1,15 ¿qué puedo hacer aquí entonces? puedo aumentarla atención con la separación que se va a mostrar ¿se nota la separación? así es como estaba antes y ahora va a crecer la diferencia entre líneas aquí no se nota mucho porque es poco el texto que nosotros estamos marcando pero cuando son páginas créanme que se nota demasiado pero también lo podemos dejar en un interlineado doble la separación que sea el doble el tamaño así queda ahora así está al principio le pregunto a ustedes ¿se nota la diferencia estudiantes? sí se nota mucho qué bueno qué bueno sí profe excelente excelente está llegando gente cierto saludos Catalina saludos también a Martina que están llegando saludos voy a pasar la lista por si caso listo lista pasada tenemos un programa que va a ser la lista de todos los que están conectados ok entonces esto funciona y la educación superior como dije antes va a ser bastante útil muy útil cuando les digan no le entreguen a ustedes cuánto es el interlineado le digan tienen que hacer páginas ok aprovechen el interlineado porque eso va a incrementar un poco su texto y va a parecer que ustedes cumplen con la cantidad de páginas es un pequeño truco que nos va a servir en algún momento y estaba en el otro apartado que eran las viñetas lo que yo marque todas las oraciones por ejemplo la vamos a hacer con el listado a todo lo que yo marque le voy a poner un puntito y lo que yo siga escribiendo después también va a aparecer con puntito ahora pero profe yo sigo yo no quiero escribir con puntos y al bajar todavía aparece un punto ¿qué hago? aprieta center otra vez sigue bajando desde el celular tienes que hacerlo de forma mecánica o sea yo bajo no quiero escribir más con puntos ¿qué puedo hacer? puedo borrar dos veces y ya vuelvo a como estaba antes o también voy aquí a estar en las viñetas y al hacer clic desaparece en el celular también funciona así por si acaso y si no quiero viñetas con puntitos puedo hacerlo también con números y automáticamente va a crear los números en orden el siguiente va a hacer el punto cinco etcétera pero si no me gusta hacerlo con números también yo le puedo cambiar aquí el estilo puede ser por ejemplo con letras si es que lo deseo así puede ser también con números romanos así que que sea según lo que ustedes quieran y este apartado lo voy a pasar rapidito también que ustedes ven que dice aumentar o disminuir sangría ustedes saben lo que es la sangría ¿cierto? en texto me refiero a la sangría en texto ¿qué es la sangría? ¿qué es la sangría? sí es un pequeño espacio que se deja al principio de un párrafo muy bien es el espacio que se deja al principio de un nuevo párrafo excelente entonces yo estoy comenzando un párrafo no lo comienzo al margen ¿cierto? como por ejemplo aquí lo estoy comenzando a la izquierda agrega una pequeña sangría y al hacer clic aquí yo puedo aumentar la sangría listo oh puse mucha sangría no tanta mejor y listo lo hace de forma automática si usted está desde su computador la sangría la puede hacer con el botón tab que aparece en el teclado ese botón que aparece arriba donde dice block machos usted hace aprieta nomás y se agrega sangría ¿alguna duda? ¿o está todo? no, perfecto ok, perfecto recuerden que esto es más que nada ahora es la parte un poco teórica pero ya después tenemos que entrar a la parte práctica volvemos a la presentación entonces y como recién vimos entonces esto era la sangría que nos permite obviamente aumentar los niveles de sangría o disminuirlos a nuestro antojo ideal como dijo muy bien el compañero para cuando comencemos a escribir un nuevo párrafo nuevamente les pido disculpas si la clase está muy muy rápida en comparación a como lo veíamos en otras clases pero como ayer no tuvimos la clase tuvimos un taller tengo que pasarlo un poco rápido porque no quiero atrasarlos y atrasarme con los contenidos de la clase y también tenemos el famoso corrector o editor por si acaso esas palabras las escribimos mal a propósito por si acaso para que no crean el profe no sabe escribir mentira bueno tampoco es escribir mucho pero para que vean las diferencias como vimos en la semana 8 documentos de google cuenta también con un editor de texto cuando lo vamos a usar bueno las palabras obviamente esto se usa de forma automática aparece gracias a la inteligencia artificial que tiene nuestro sistema de google también microsoft word lo tiene el de microsoft word es un poco más completo supuestamente porque tiene tres tipos de corrector mientras que el apartado de google solamente tiene dos tipos de corrector pero sus opciones son mayores en que sentido son mayores detecta a veces mucho contexto y sus sugerencias para editar palabras son mayores también pero entonces como se subrayan las palabras cuando se subraya de que color como vimos la otra vez pero ahora exclusivo para el documentos de google se subraya la palabra de color azul cuando la palabra tenga algún error en acentuación o un error gramatical si la palabra está bien escrita pero le falta el acento ortográfico o tilde también como le dicen va a aparecer subrayado de color azul o también va a aparecer cuando haya un error gramatical a que se refiere la palabra está bien escrita pero en el contexto y en la gramática no iría ahí por ejemplo si yo digo no y iría yo escribo eso lo que escribe en el chat no iría ahí eso está mal escrito ahí dice no iría ahí me saldría subrayado en azul porque gramaticalmente está incorrecto y debería ser no iría ahí ok y por otra parte las palabras se van a subrayar en color rojo cuando obviamente estén con errores ortográficos que estén mal escritas o también sean palabras inexistentes por ejemplo la palabra texto aquí está mal escrita o debería ser una X en vez de CS para que estuviera bien escrita porque está mal escrita entonces el corrector me dice lo voy a subrayar de rojo para que se dé cuenta el escritor de que está mal escrita también tenemos un tercer color pero ese es exclusivo por el momento para Microsoft Word no pude hacer que apareciera en el editor así que me imagino que no lo tiene me refiero en documentos de Google que era el subrayado verde que el subrayado verde aparece cuando tenemos errores en puntuaciones y en símbolos por ejemplo el símbolo de interrogación y exclamación o también cuando comenzamos una pregunta en español y cuando agregamos mal un punto una coma etcétera va a estar subrayado en verde para indicarnos de que algo está fallando aquí y también lo bueno que tiene el documentos de Google en el computador al menos no me sirvió no apareció en el celular que cuenta con un auto llenado que te da sugerencias para terminar tus escritos por ejemplo se despide al AT y automáticamente me aparece ahí atentamente como sugerencia para completar rápido mi escritura para hacer que la palabra aparezca yo tengo que apretar la flecha de mi teclado hacia la derecha y ahí inmediatamente va a aparecer nombres inventados si no están en un diccionario también van a aparecer subrayados Cristóbal si en el celular sale bueno me ha sucedido eso pero en el computador no recuerdo en el computador el auto llenado si el auto llenado no bueno la misma imagen es el computador ah entonces si sale si sale porque en el en el teléfono celular sale si sale sale eso en el celular muchos de nosotros usamos un teclado predictivo que te da sugerencias para continuar tus frases también es bastante útil no pero en la en el documento en sí de Word sale la palabra así como como gris así como sugerencia ok es que a mí no me apareció entonces me pareció raro quizás no puse alguna frase que fuera fácil de completar me imagino ok esto era lo que íbamos a ver la clase siguiente que sería la clase de hoy también pero voy a mostrarlo rapidito porque sería obviamente donde veríamos la pregunta esencial que sería un trabajo de clases ¿qué vamos a hacer nosotros en la en la clase? utilizando lo aprendido entonces en la clase anterior lo que vimos ahora vamos a corregir un texto este texto va a aparecer con distintos errores y a continuación vamos a ver el texto ese texto está horriblemente escrito el texto va a aparecer en este documento de Google no pueden editar el documento de Google porque si ustedes editan este enlace que aparece ahí lo van a modificar para todos por eso solamente aparece como lectura por si acaso solamente entonces méganse y lo copian hagan un copiar pegar a un documento de Google nuevo como dice ahí está la historia de un hombre solidario el cual no sabía qué hacer quería dejar sus recuerdos atrás y continuar con lo con lo que seguía adelante etcétera etcétera el texto está horriblemente escrito hacen falta mayúsculas hacen falta puntuaciones hay un montón de errores ortográficos gramaticales etcétera si por eso no lo puedes editar hay algunos que me han pedido está solicitando permiso para editar el permiso va a ser rechazado porque si tú si yo te doy permiso para editarlo se va a editar para todos entonces obviamente lo que vamos a hacer es que ustedes copien el texto desde el mismo documento ustedes sí pueden copiarlo aunque sea solo lectura si no me equivoco lo puedes copiar si en caso de que ustedes no lo puedan copiar yo puedo este texto copiarlo y enviárselo por whatsapp ok ningún problema entonces este texto nosotros tenemos que modificarlo modificarlo como se preguntarán ustedes de la siguiente manera vamos a seguir estos pasos agregar puntos y agregar comas donde corresponda obviamente tenemos que agregar por ejemplo si se puede copiar perfecto entonces no hay ningún problema tienes que colocar puntos para separar oraciones distintas debes poner comas donde se sigan las mismas ideas cierto también corregir faltas de ortografía usando las sugerencias del apartado vamos a ver muchas palabras que van a estar subrayadas cuando ustedes copien y peguen esto en sus documentos de google van a aparecer muchas palabras subrayadas que están mal escritas entonces una vez ustedes corrijan esas palabras van a tener que ennegrecer cada palabra que ustedes corrijan agregar sangría cuando agregamos nosotros la sangría ahí tienen que agregarla el texto debe tener un alineado justificado o sea no alineado a la izquierda no alineado al medio no alineado a la derecha ahí aparece una cuarta opción que era el justificado tiene que estar el texto entonces justificado luego tenemos el interlineado que era la separación entre las líneas cierto ese tiene que ser un interlineado doble para que se vea mucho espacio las palabras que vamos a corregir son o sea vamos a ennegrecer todas las que vamos a corregir todas todas aún así sea por por acento o por lo que sea las vamos a ennegrecer sí van a ser las palabras que sean por ortografía por gramática etc y de hecho esa no es completamente así pero esto es una ¿cómo se llama? ay se me olvidó la palabra bueno se fue ok ¿dónde está el texto? mira el texto lo puedes encontrar en dos partes lo puedes encontrar en el enlace que aparece aquí en esta misma presentación pero es un cacho copiarlo ¿cierto? pero puedes ir a TIT a la clase de TIT en Classroom pregunta esencial número 10 ahí te aparece el texto te aparece en la pregunta esencial si no me equivoco y también te va a aparecer abajo en el enlace creo que en el material aparece voy a revisar al TIT no sé si lo publiqué en la pregunta esencial o en el material en la pregunta esencial aparece el enlace aparece el link para el texto profe cuando yo entro al Classroom entro a TIT y ahí veo la pregunta esencial ¿está? ¿la día o no? ahí está dice semana 10 donde dice trabajos o tareas no recuerdo lo que dice para ustedes aparece trabajos semana 10 pregunta esencial 10 ya bro gracias ok entonces no es todo lo que vamos a hacer porque también tenemos que antes de finalizar el texto debe tener una fuente de Calibri tamaño 14 ok luego lee el texto y crea un título para ese texto recuerden que el título va en la parte de arriba arriba de todo el título debe estar centrado ennegrecido subrayado con letra Calibri tamaño 16 y entonces como la pregunta esencial de esta semana es adjuntar tu corrección del texto ese debe ser enviado desde Google Drive como documento de Google a Classroom ¿a qué me refiero con eso? ¿dónde se ponía la sangría? te muestro al tiro dame un segundo una pregunta pregúntame yo para enviarle el texto yo entro al link lo copio lo pego en un documento o sea en una en una página de documento de ahí de Google Drive sí pero eso yo no puedo hacer o lo tengo que hacer de tu computador obligatoriamente no no lo puedes o sea puedes hacerlo de tu computador o lo puedes hacer de celular copia el texto ya y luego en la pregunta esencial te da siempre la opción de crear o adjuntar ya te recomiendo hacer crear porque en crear puedes crear ahí al tiro documento de Google corrigióme si me equivoco pero hasta donde yo sé es así bueno por si acaso y ahí te abrieron un documento de Google al tiro así que tú no tienes que adjuntar nada ahí copias el texto o sea pegas el texto y ya puedes empezar a corregirlo bueno aquí por ejemplo sangría aquí estaba aquí en la parte alta de nuestro computador al menos aquí en la parte alta ahí yo le agrego la sangría o le quito sangría al menos que sea uno de sangría con eso estaríamos bien ¿quedó clara Belén? ah ya es opcional la sangría al menos uno pero es opcional sí al menos uno pero no me van a poner como siete sangrías obviamente póngame uno o dos sangrías ahí estamos bien profes alumna ¿se me escucha bien? se me escucha bien ya pero la sangría va como en la primera línea o en todo el texto ¿se le pone? en la primera línea del párrafo ya o sea al comenzar el párrafo no hay que dividirlo el párrafo no ah ya ya entendí también hay que corregir las mayúsculas o minúsculas sí corrijamos las mayúsculas o minúsculas por eso no agregué muchas puntuaciones para que ustedes sepan en algunos casos en algunos casos hay puntuaciones entonces lo que viene después tiene que ser una mayúscula ¿cierto? y sí hay que negrecerlas pero son errores ortográficos y errores gramaticales entonces ustedes después en Classroom lo pueden hacer de dos formas lo pueden pueden hacer un documento de Google nuevo en la página de Google Drive o ya de lleno lo pueden hacer directamente desde Classroom si lo hacen desde Classroom en un Google Drive perfecto si usted hizo un Google Drive aparte luego tienen que adjuntar el Google Drive o sea el documento ¿qué era el justificado? el justificado era la alineación está acá arriba en este apartado alinear tenemos el justificado entonces tú tienes que marcar todo el texto y seleccionar justificado aquí no se nota mucho o sea no se nota nada la verdad el justificado queda absolutamente igual pero el justificado va a alinear el texto para que las palabras que están al principio y al final queden en el mismo margen quedó claro ¿cierto? ¿alguna duda estudiante sobre la pregunta esencial entonces? profe me podría dar una explicación sobre el interlineado o sea ¿o sea? ¿puede regresar la diapositiva por favor? ¿sobre el interlineado? ¿o cuánto el interlineado hay que tener? ¿cuál es tu pregunta? ¿la explicación del interlineado o...? ok no era sobre otro punto pero no lo recuerdo ¿puede regresar la diapositiva? sí puedo ya tú dime dónde ahí está el interlineado ¿sigo retrocediendo o era eso? profe yo la veo en Word todavía ¿cómo en Word? o sea en documento Google ah perdón perdón no había tenido la presentación lo siento ahí se está compartiendo ¿puede poner la diapositiva de la pregunta esencial profe? sí ahí dice adjunta tu corrección de texto ah sobre la sangría ¿qué era la sangría? era esa separación que hay al principio del texto debajo del título debajo al comenzar ah ya ya esa era mi duda gracias profe no hay problema mientras tanto voy a detener la grabación abone 我 la grabación ¿sale? no hay